Música Somos una organización que establece, trabajamos con las iglesias a nivel nacional para movilizar acción cívica dentro de la iglesia y al final del día se trata también de, especialmente en tiempos de elecciones, que salga la iglesia a votar. Ahorita el 75% de la iglesia no vota en los Estados Unidos y el papel, parte de nuestro papel es movilizar, cambiar ese número de 25 y aumentarlo más y más para que salga la iglesia, salga la comunidad de fe y vote valores bíblicos al final del día. Música Ahorita no puedes hacer nada sin la tecnología y todo el mundo se está moviendo más y más digital y los medios sociales. Solo si nosotros queremos competir contra la izquierda, queremos competir contra las otras voces que no son, que no están favorando la familia, no están favorando nuestras libertades religiosas y cosas así, pues nosotros también como comunidad de fe, en otras personas conservadoras que creemos en el asunto de pro vida, pro matrimonio tradicional, libertad religiosa, corte suprema, tener jueces pro vida, cosas así. Pues si nosotros no levantamos nuestra voz, pues el otro lado sí la va a levantar, porque si dejamos un hueco ahí, ellos la van a llenar. Solo ahorita es nosotros llenar ese hueco, porque más que nada queremos que nos mantengamos una nación basada en esos principios bíblicos y que tengamos esa fundación espiritual delante de Dios, porque creemos que esa fundación nos va a seguir prosperando y como se dice, como se va a los Estados Unidos, se van a las otras naciones y por eso aquí estamos. ¡Gracias!